Con tus manos de amor, pintaste mi camino A tu lado yo soy, otra vez como un niño No necesito nada, solo que me ames más Como te amo, contigo, todo es diferente Lo que hice el destino, lo nuestro es por siempre Contigo navego en el mar de tu amor y en mi mente Gracias a Dios por traerte y tenerte Porque contigo, contigo todo es real Porque contigo, contigo aprendí a amar Con tu mente, sabes que te para siempre Como te veo me tienes como un demente Y que no sales para nada de mi mente Quiero tenerte de enero hasta diciembre Y tú, eres mi noche, mi día En mi lápiz poesía En mi canción melodía, ¿quién diría? Contigo, todo es diferente Lo que hice el destino, lo nuestro es por siempre Contigo navego en el mar de tu amor y en mi mente Gracias a Dios por traerte y tenerte Como estrellita fugaz, yo vi cayendo del cielo No lo pensé dos veces y pedí un deseo Que te quedes por siempre, si me faltas me muero Que lo sepa todo el mundo que te quiero Que suerte la mía, que llegarás a mi vida Era lo que yo ni desconocía En tu mirada sin palabras entendía Lo que tú sentías Llamándote, queriéndote Pensándote, cantándote Así vivo yo Con tus manos de amor Pintaste mi camino A tu lado yo soy Otra vez como un niño No necesito nada Solo que te ames más Como te amo Contigo Todo es diferente Lo que hice el destino Lo nuestro es por siempre Contigo Navego en el mar de tu amor y en mi mente Gracias a Dios por traerte y tenerte Porque contigo Contigo todo es real Porque contigo Contigo aprendí a amar J&D AC Records Malambua Studio David Salas Esto es paso a paso Porque contigo Simplemente Con la familia de siempre Porque contigo Porque contigo Porque contigo Con la familia de siempre No necesito nada Yo no necesito nada Porque contigo Te amo